¡Suscríbete al canal! ¡Para, bro! Simplemente, tú sabes, trabajo un poquito más de música allá en el patio, ¿entiendes? Pero no hay de que... ¿Cómo se dice? Tú sabes, no hay de que venir a frontear con algo que yo no puedo, ¿me entiendes? Al que me apoye, que mucha gracia de corazón, que me siga apoyando, que el loco está trabajando duro. A los nuevos talentos, que pongan a Dios primero, manito. Porque Dios es todo. Pile bala directo a tu pecho, si algún día tú intentes invadir mi techo, yo no puedo perder. Después de todo lo que yo he hecho, y todavía no me acepto. Yo me dio este don pa' que contigo lo use, y demostraste que delante de mí tú no luce. Rompé instrumentales, me puse, en todos los dominos porque yo me puse. A muchos de ustedes en China se la puse, tenga cuidado cuando esta calle cruce. Tengo un par de poesas, muerde, te lo impuse. No busques que abuse, después no me acuses. Tú no llegas a mi nivel, pa' ser como yo, tienes que volver a nacer. Y pide de mí y a correr, tirarse conmigo, está dispuesto a perder. Tú no llegas a mi nivel, pa' ser como yo, tienes que volver a nacer. Él quiere como crece, nunca le gusta crecer de lo rápido que nace. Si quiere le doy clase pa' que él se lo quere.